¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas ahora, oh mi soledad? ¿A dónde estás? ¿Dónde vas? Comiendo amor. ¿Por qué? ¿Por qué no estás aquí? Son mis palabras, las escribí por ti. ¿Por qué? ¿Por qué eres para mí? Oye, con mis palabras, yo te las canto así. ¿A dónde vas? ¿Cómo vas con las canciones? Las canciones que te escribí. ¿A dónde vas ahora, oh mi soledad? Mi soledad, soledad, carajo. ¿Por qué? ¿Por qué no estás aquí? Son mis palabras, las escribí por ti. ¿Por qué? ¿Por qué eres para mí? Oye, con mis palabras, yo te las canto así. ¿A dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde estás? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas ahora, oh mi soledad? Mi soledad, soledad, nunca más. ¿Por qué? ¿Por qué no estás aquí? Son mis palabras, las escribí por ti. ¿Por qué? ¿Por qué eres para mí? Oye, con mis palabras, yo te las canto así. 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 Música A donde vas, donde vas, nuve de mi soledad La nube que me mueves y una grima A donde vas ahora, oh mi soledad A donde estás, donde vas, con mi dolor Por qué, por qué no estás aquí Son mis palabras, las escribí por ti Por qué, por qué eres para mí Oye, con mis palabras, yo te las canto así A donde vas, como va, con las canciones Las canciones que te escribí A donde vas ahora, oh mi soledad Mi soledad, soledad, carezco Por qué, por qué no estás aquí Son mis palabras, las escribí por ti Por qué, por qué eres para mí Oye, con mis palabras, yo te las canto así A donde vas, a donde estás, nuve de mi soledad La nube que me mueves y una grima Oye, con mis palabras, yo te las canto así La nube que me mueves y una grima A donde vas, a donde vas, con mi soledad Mi soledad, soledad, nunca más Por qué, por qué no estás aquí Son mis palabras, las escribí por ti Por qué, por qué eres para mí Oye, con mis palabras, yo te las canto así 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 Ahora vamos a salir anding Z Las canto así Que salúen